Noche, 23 horas aproximadamente, tomamos conocimiento mediante un llamado de que había un domicilio en la calle Murcia con la puerta de ingreso y orientada, por lo cual se comisiona inmediatamente el móvil al lugar. Llega al lugar, observa dañada la puerta principal, en su parte media, y en esta situación se procede a hacer un chequeo de interno de la morada, no habiendo ningún tipo de ocupantes, y a simple vista se observaba todo elemento de valor en el lugar, en cada lugar no había un faltante a simple vista. Regresaron las averiguaciones pertinentes con los vecinos colindantes, damos que esta morada estaba sin ocupantes, que el propietario es un gendarme que estaba comisionado en lo que es a otra localidad, Rosario, y bueno, se logró comunicación con el señor, el cual ya tomó, retornó acá a la localidad de Jesús María, y en la fecha ya tomó posesión del inmueble, el cual ha sido custodiado por personal policial hasta que esta persona llegara, y bueno, a primera fase, la entrevista primaria con esta persona, el damnificado, manifiesta que no nota faltantes, solamente el daño en la puerta. Este tipo de situaciones, bueno, decíamos recién, ¿no? Alguien de la brigada de investigaciones pasó y vio, pero cualquier vecino cuando ve una situación de este tipo, siempre el aporte avisando al policía es valioso. Totalmente, yo creo que el canal de información, el vecino, institución policial, es lo más importante para poder nosotros generar un abordaje y un trabajo en conjunto, porque el vecino es el que ve el movimiento de una persona en actitud sospechosa, una persona que no es cotidiana o frecuente de su callo, de su barrio, y toda esa información que nos aporte para poder nosotros tener herramientas para trabajar, es de suma importancia para prevenir este tipo de delitos. ¡Gracias!